¿Cómo se va a controlar los espacios verdes? Como ya han estado hablando anteriormente los demás jefes, vamos a controlar los espacios verdes, fundamentalmente en San Rafael, Parque Hipólito Yrigoyen, Valle Grande, Los Reyunos, bueno, todos los lugares donde los amigos pueden juntarse para disfrutar de este día. Los controles y las requisas siempre se realizan, no va a haber un trabajo específico en esta ocasión, pero sí va a haber controles de alcoholemia, como ya dijo el comisario Bermúdez, con la colaboración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los padres sabemos de sobremanera cómo cuidar a nuestros hijos y simplemente que disfruten el día y que no corran peligro. Si bien llevo poco al mando de la departamental, yo estaba trabajando en este equipo de trabajo a órdenes del comisario general Calipo, donde Eduardo era el jefe departamental, hemos trabajado durante cuatro años casi juntos. Es el mismo sentido del trabajo que le estamos dando, ya que estaba todo dispuesto así y es un trabajo en equipo que estábamos haciendo de muchos años. Así que me he encontrado con lo que veía permanentemente. Ayer tuvimos una reunión con gente que apoya mucho la rural, que es un foro rural vinculado a poder, de alguna forma, apoyar todo lo que es el trabajo, el control y la prevención en el campo, en las zonas rurales, en las fincas. Muy contento, también así como Miguel, con este cargo y con esta nueva función. Así que seguiremos trabajando por, en este caso, desde toda la provincia, las delegaciones de la policía rural, una está acá en el sur, que ha estado mucho tiempo, y ustedes lo saben, a cargo del subcomisario Carlos Aria y hoy día el subcomisario Hazard tiene ya una impronta de trabajo de defensa de la fauna, de trabajo para prevenir el abejeato, y en el caso de que se produzca el robo de ganado mayor o menor, trabajar mancomunadamente con las comisarías para poder esclarecer esos hechos. Y hemos tenido un fuerte apoyo desde la faz judicial, en este caso, bueno, puntualmente con el doctor Yaroli, pero todos los fiscales, para poder trabajar en contra de aquellos que producen este tipo de delitos, que realmente le hacen mucho mal a la actividad económica de todo el ganadero, y en el caso del norte provincial, lo que es robo de aceituna, robo de nuez, de la nuez, y algunas otras situaciones, algunos otros cultivos, se está trabajando fuertemente para prevenirlo. ¡Gracias!